El secretario de Gobierno Municipal, Roger Sanave Mejía, luego del Consejo de Seguridad de este miércoles, se refirió a la situación de orden público que se vive en el corregimiento del centro por protestas de la comunidad. De acuerdo con el funcionario público, ya hay principios de acuerdo. Bueno, precisamente el tema del corregimiento del centro nos preocupa muchísimo y fue uno de los temas que se abordaron en este Consejo de Seguridad Departamental con presencia del señor Gobernador. Básicamente, a partir del día martes 16 fue instalada una mesa de concertación con representación de líderes de la comunidad, diócesis de Barranca Bermeja, Programa de Desarrollo y Paz, Defensoría Regional, Alcaldía Municipal y Ecopetrol y la empresa Petrobor, que es la empresa directamente afectada en estos momentos. Tenemos entendido que hay 19 puntos que ha colocado la comunidad y ayer lo que se hizo fue instalar esa mesa, colocar unas reglas de juego y empezar poco a poco a analizar cómo está la situación. Pero simultáneamente a la instalación de la mesa, uno de los compromisos era desbloquear los pozos que estaban afectados por la parte laboral y fueron poco a poco desbloqueados esos pozos, sin embargo, no se ha restablecido 100% la actividad petrolera. Sanabria Mejía dijo que al parecer hubo daños en equipos en pozos de perforación, hechos que son materia de investigación. El ESMAD está haciendo unos patrullajes preventivos en el corregimiento del centro. Sabemos que se están adelantando unas conversaciones entre las empresas y la comunidad. Hacemos un nuevo llamado a que no utilicen las vías de hecho. Pueden hacer la protesta social, la labor sindical, sin recurrir a las vías de hecho. Hacemos un nuevo llamado a los guardas de seguridad que hacen su mítin en la puerta del 25 de agosto. Allí lo pueden hacer. Reiteramos el llamado que hemos venido haciendo, no bloquear la vía hacia Yondó, porque tendríamos nosotros que intervenir para restablecer el libre derecho a la locomoción. Se cumplen hoy ocho días de protestas en el corregimiento del centro, hecho que afecta la normalidad laboral y ciudadana en ese corregimiento. Gracias.